Música Hola amigos, oigan que tal, como estamos? Nos encontramos en Guajimoloya O sea que nos encontramos con nuestro amigo Que es encargado aquí de turismo La verdad es que ahorita estamos en un hotelito Nos hospedamos justo enfrente Llegando aquí en otras oficinas de turismo Y es un hotel muy agradable, muy bonito Y aquí nos encontramos con nuestro amigo A ver amigo, preséntense Díganos, quien es usted? Buenas tardes, mi nombre es Vicente Luis López Soy el coordinador de aquí de ecoturismo Les presento aquí, estamos en un hotelito De 5 habitaciones Y el costo es económico de 240 habitaciones 240 por día Por día Por día, perfecto Y a ver, platíquenos un poco más Cuáles son los recorridos que ustedes ofrecen a las personas que vengan aquí a Guajimoloya De hecho, contamos con tres recorridos Contamos con un recorrido de tres horas, cinco y de siete horas ¿Y qué consta cada recorrido? El recorrido del camino del coño es el de tres horas Tendrían que pasar ustedes para un cañón Un cañón que va a hacer las rocas Le dará un mirador y regresará a la comida Es el de tres horas Tenemos el de cinco Que igual tendrían que pasar un mirador Un criadero de truchas Una cascada Igual volver a la comida Ok De siete horas El costo es de 360 al día El acceso igual de 35 por persona Igual tendrían que caminar dos horas y media de ida Llegar a un mirador Prácticamente el mirador es de 365 360 grados Perfecto De 360 Y también mencionables Que no se pierdan los videos Porque estaremos visitando el puente colgante La floreza Miremos a las truchas La verdad es que aquí nuestros amigos Nos van a guiar el día de mañana Para que ustedes estén ahí muy pero muy al pendiente Llegué aquí a Guajimoloyas Y la verdad es una comunidad muy bonita Unos paisajes increíbles Y ves las calles muy limpias Muy bonitas Todo en orden Así que los invito para que vean los videos Lo más importante Para que se den el tiempo de conocer San Antonio Guajimoloyas Para que vengan a Guajimoloyas Y pues estén al pendiente de los videos Muchas gracias amigo Y hasta luego amigos Nos vemos en el siguiente video